Se filtra el eliminado del día de hoy y todo lo que va a ocurrir en este episodio del día domingo. Como sabemos, Hexatlón culmina los domingos con la salida de un atleta, y este domingo no será la excepción. Solamente el primer domingo no hubo eliminado, pero los demás sí ha habido y se han ido azules hasta el momento. Pero ahora, todo está por cambiar, porque el día de hoy en Hexatlón estaríamos viviendo la salida de un atleta rojo. Un atleta rojo muy querido por todo su equipo y por mucha gente también aquí afuera. Así es, me refiero a Diego Valleza. Diego Valleza estaría siendo el eliminado del día de hoy. Pero para que esto pase entonces, quiere decir que el equipo azul debe ganar el segundo enfrentamiento de supervivencia. Recordemos, el primero, el del día viernes, lo ganaron los rojos. Por lo cual, ahora, este segundo, lo estarían ganando los azules, poniendo así parejas las cosas, y forzando ir a un tercer enfrentamiento, en el cual aún falta por ver quién lo va a ganar. Mucho se dice que los rojos estarían ganando ese tercer enfrentamiento. Si ese es el caso, tendrían que ir dos azules contra un rojo. O si es que acaso, hemos visto también en otras temporadas que primeramente se eliminan entre ellos. Por ejemplo, si van dos azules, competirían entre ellos y el que pierda tendría que enfrentarse a Diego Valleza. Sea como sea el caso, el atleta rojo estaría quedando fuera de la competencia. Hay que decirlo, en el avance se ve que será un duro golpe. No sabemos si esto le terminó por afectar, o si simplemente fue superado en Hexatlón. La realidad es que era uno de los atletas más queridos del lado del equipo rojo, y su salida, sin duda alguna, podría dejar triste a más de uno dentro de ese equipo escarlata. O también a la propia Mati, que inclusive se había dicho que parece que tenían un romance, Hexatlón así lo había vendido. Pero nada que ver, al parecer, solamente eran amigos, y ahora con la salida de Diego, veremos qué sucede en ese equipo rojo. Si es que logran enderezar el rumbo, o si es que siguen hundidos y perdiendo eso. Lo sabemos muy pronto, sígueme para más.